Comadres, pero bueno, vamos a ir a estos gráficos porque dice Lin-Man que le andan queriendo copiar que todas. Y nos dimos a la tarea en buscar fotografías. ¿Quién? ¿Las grandes divas? Las grandes divas, empezando desde Carol G, Cardi B, Jennifer López, Anita, todas ellas dicen que le han copiado en su vestuario, que ella lo hacía desde hace 50 años. Vamos a ver el primero y ustedes vamos a ver si hay similitud en los vestuarios de Carol G. Bueno, ese no me parece como que sea muy similar, pero es una realidad. Pero esto, a ver, ahí no es cuando estaba, esta foto de Lin-Man será que de unos 5, 6, 7 años. Sí, el pelo así rojo ya Lin-Man lo usaba esa peluca hace muchos años, que la tiene. No era por el traje, es por el cabello. Claro, no, por el cabello. Pero mira, cuando, si Cardi B, la folclórica dominicana aquí de Hollywood, la copió o no la copió. Miren, qué parecido. Pero cañón, y ahí sí se ven que son los trajes. Mira, la primera fotografía se ve que son de los inicios, no de los inicios, cuando ya estaba consagrada Lin-Man. Fíjate, la segunda fotografía es en 1979, muy similar a la vestimenta de Cardi B. Mira, hay 20, 24. En el 1974 pueden ver ese traje rojo de Lin-Man, como desde entonces ya se vestía exóticamente. La verdad que sí tiene un punto. O sea, que Lin-Man fue pionera en usar los vestuarios más extravagantes que están usando ahora las divas americanas y del mundo. Qué increíble, ¿eh? Ahora vamos con Anita, porque también dice que la misma Anita también le ha copiado, comadres. Sí, la tigresa del oriente. No te lo puedo creer. Bueno, pero a ver, esta también, esta fotografía de Lin-Man no es muy vieja de antaño. Pero fíjate que yo sí recuerdo que en varias de las películas de encueradas donde salía de In-Man, sí, siempre utilizaba tuendos así de tigresa. Por eso, Anita, no le copies a Lin-Man, por favor, y tampoco a J-Lo, que J-Lo le anda copiando todo a nuestra querida Lin-Man. A ver, vamos a ver las de J-Lo. A ver, ahí fíjense ustedes, comadres. El conchero. Ajá, en el trajecito, traje de baño, como se diga, sí es muy similar. Y esa fotografía, efectivamente, de Lin-Man, sí se ve que son de los setentas. Porque ahí se le ve muy jovencita. Vean ustedes cómo sí tiene un punto, porque fuera del saquito que se puso y el sombrero de capitán que se puso Jennifer López, sí, el traje es completamente similar. Es que está todo inventado. Y que sea un que haya gente copiona, ¿no? No, yo no copio a nadie, soy original. Espérame tantito, porque nosotros nunca copiamos, comadre, nunca nos inspiramos en las otras personas. No, hay que copiar los looks ni nada, los diseñadores tampoco copien. Es que en realidad J-Lo nos copió a nosotros hace mucho tiempo que usamos estos sombreros. Así que usted, ¿qué opina, comadre? Es verdad que J-Lo nos copió a nosotros, porque estos sombreros se le hizo tan de moda ahora. Pero nosotros los pusimos, ¿cuántos? Hace dos años que los compramos. Oye, querido, pero de moda, ¿cuál, comadre, querido? No, estos están de moda. No, estos empezaron a salir de moda ahora. A ver, le acabas de prender un... Mira, porque esto tiene luces. Bueno, pero vamos a continuar, mis queridas comadres, porque, como lo dijo Lin-Man, no vayan a pensar que a nosotros se nos ocurrió, escuchen, como lo dijo claramente, que le venían copiando. Adelante. Me copian. No son originales. Me impresiona el cinismo de algunas cantantes de copiar mis looks exactamente, sin darme crédito. Incluso trabajan con los mismos diseñadores. Me impresiona mi fama, pero es el precio que tengo que pagar por ser original. Soy la más vanguardista, revolucionaria y soy la pionera en la moda. Las demás solo hacen copy-paste. A ver, comadres, les propongo lo siguiente. Vamos a hacer una encuesta, mi querido Jerry. ¿Usted cree que tiene razón Lin-Man y que le han copiado la inspiración de todo este vestuario? ¿O ha sido una coincidencia y no hay nada nuevo bajo el sol? Desde cuando, Tongo Lele, todo ese glamour que hubo en México por los 70 de estas mujeres, también esta Sacha Montenegro, todas ellas en su momento salieron con este tipo de ropa y también sin ropa. Así que vayamos, Armando, la encuesta, mi querido Jerry. ¿Qué opina la gente? ¿Les parece? Bueno, con Ecologica. Bueno, les cuento, comadres, que Maribel Guardia está tomando pastillas precisamente para poder dormir porque no es fácil, pues, obviamente, sobrellevar su dolor. Nosotros estuvimos acompañándola, creo que todo el público, escribiéndole en redes. Ella, pues, está trabajando, que son cosas que se puede distraer, pero yo creo que la verdadera soledad apenas en estos meses le está cayendo el 20. Ahora, las pastillas son un arma de doble filo. Adelante. Yo tomo pastillas para dormir, pero también trato nunca de subir la dosis que me tomo. Siempre he sido muy discreta en esos temas de los medicamentos porque, pues, son armas de doble filo. No, no, no es fácil, ¿no? Pero es que eso... Es un dolor que voy a traer toda mi vida. Tengo que aprender a vivir con él. Hay días que te hundes y no quieres hacer nada y, bueno, de todas maneras yo me levanto y hago lo que tengo que hacer. Pero hay que trabajarlo, tengo que trabajarlo todo el tiempo. Todo el tiempo trato de rescatarme. Le pido a Dios que me ayude a salir adelante porque es muy difícil. Yo prefiero no hacer esas cosas porque sé que si me empiezo a agarrar medicamentos, capaz que me hago ya adicta a ellos y no voy a poder vivir sin ellos. Y prefiero hacerlo a pelo de caballo. El día que murió, obviamente no dormí. Y al día siguiente le dije, papito, ayúdame a dormir porque me voy a morir. Me voy a morir. Híjole, ya sabes que me dormí. Dormí como cuatro horas. Y ese fue Julián que me lo regaló. Porque fue lo que me ayudó el poder, sí, porque es demasiado. Es un tema horrible. Yo no quisiera estar platicando cada vez que ustedes me lo preguntan. Porque yo quisiera hablar solo cosas positivas. Pero yo sé que todas las que han pasado por lo mismo que yo saben que esto no es fácil. Y me hago fuerte con las mamás que han pasado por lo mismo. Me escribo con ellas y entre todas nos damos valor. Porque es un tema espantoso. Es un tema espantoso. Bueno, pobre, ojalá. Porque yo, ¿sabes qué pienso, Elisa? Que el tiempo es peor. Sí, es el tiempo. El tiempo no cura a veces. El tiempo empeora a veces las heridas. Porque a principio está como anestesiada. Obviamente salió a trabajar. Es como en shock, ¿no? Y cuando va cayendo la ficha, va pasando el tiempo. Y ahora espera que se vaya la nuera con otra persona. Y el nietito no lo vea tanto. Vienen momentos duros para Maribel y le mandamos un beso, ¿no? Por supuesto, empáticos con ella. Porque ha sido tan buena persona, además, que... Sí, que lo que podemos hacer es apoyarla, tenerle nuestras oraciones y mandarle cariños. Porque ahora que está ya enfrentando su realidad, cada vez para esta madre debe ser más difícil. Y para todas las madres que tristemente... Digo, no hay una palabra como llamarlas. Porque para una mujer que pierde un esposo, pues eres viuda. Pero para esto no hay palabras. No hay palabras. Y el dolor que ella debe de estar sintiendo. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos, sus cochinadotas. Así que... Suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto. Sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Comparte, tete, tete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula chisme. No like. Y campanita tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte. Breaking news. Con nuestra red de cucarachas informantes. Nuestra misión 24-7 es un tyato. Gracias.